Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y primero que nada, pues pedir disculpas porque hoy voy tardísimo y es que resulta que como sabéis que estoy pues muy atareado con el trabajo y con todo pues me he quedado dormido esta tarde, pero así sin remedio y no he podido grabar el vídeo, ya veis son las... casi las 8 de la tarde pero bueno, voy a hacer lo que pueda, voy a intentar subir hoy un par de vídeos aunque no lo garantizo y nada, pues eso, disculpadme hijos míos, que no se puede tener todo y cuando uno va tan apretado pues pasan estas cosas venga, ya no sin contar más historias, vamos a ver si podemos hacer unas buenas jugadas hoy en Monster Legends a ver que sale por aquí vale, pues podríamos intentar por... ah, si son de nivel 60, pensaba que era de nivel 100 bien, vamos a intentar con estos, me imagino que sin problemas podré con ellos así facilita que ya era hora porque parece ser que hora de dos o la han tomado conmigo o es que me quedo sin barrera, pero cuando estoy fuera de juego pues me están hinchando la verdad me están quitando copas a porrillo hombre, tampoco me viene mal, pues porque ahora, mira, ¿veis? la lucha PvP, ganadita sin problemas no hay mal que por bien no venga pero bueno, no pasa nada las copas se pueden recuperar poco a poco, de hecho me han quitado bastante porque ya lo comenté, creo que fue ayer yo tenía 1500 y pico yo no sé cómo me están petando tanto fuera del juego pero bueno esto es lo que pasa, mira, ¿ves? este también me ha salido muy bueno para ganarla pero me parece un poco absurdo luchar contra él porque es que no tiene recursos y para mí el PvP es otro modo de sacar recursos así que vamos a por algo un poquitín más decente ¿ves? esto ya es otra cosa mariposa vamos pa' ello mira, pues la primera en la frente me ha salido bastante buena, ¿no? porque a noquear se ha dicho vale le metemos un circuncenital y arreglado ¡ay! pues casi siempre hay alguno que se resiste pero le podemos echar no sé por qué ahora salen todas las magias cuando las luchas son complicadas no sale ninguna magia ahora salen todas no pasa nada, las aprovechamos no hay que dejar escapar nada bueno, este sí que me viene bien porque son 200.000 de oro que quieras que no pues cuesta de conseguir estupendo segunda batalla ganada hoy vamos logro desbloqueado hombre trofeos robados muy bien pues tendré algunas gemas que recoger ahora luego lo veremos ahora la ruleta se está portando divinamente conmigo vamos a por la tercera batalla otro nivel 60 100 tiene uno flojito así que voy a intentarlo aunque tenga buenas runas porque Voltaic tiene buenas runas y va a atacar primero además igual me la juega que tampoco me extrañaría quillo quieto ala adiós a medusa bueno le ha metido tendrá runas me imagino de velocidad bueno pues vamos a meter ahí a tope esta es fuerte así que nos cargamos el este de aquí y así ya estamos en igualdad de condiciones a menos de momento y vamos a ver si con este no podemos noquear a nadie me preocupa que pueda volver a atacar Voltaic con tanta fuerza y chincharme bastante pero bueno voy a meterle una toña bastante grande así luego pues en teoría con poco debería de poder cargármelo pero que no utilice otra vez el mismo ataque supongo que tendrá recuperación pues no no tiene recuperación y me la está liando vaya full de lucha que me acabo de marcar yo aquí ahora sí que ya no me lo pienso ahí estás Voltaic vete hasta luego bueno pues uno contra uno aunque tengo las de perder porque él tiene 23.000 de vida todavía y yo tengo 13.000 así que va a estar la cosa complicada vamos a intentar bajarle ahí poder y precisión ahora estamos más igualados si falla habrá suerte si no falla que no ha fallado y encima quemadura pues bueno chicos ya estoy sentenciado esto está claro ya me podría haber curado pero es absurdo me quedan mil de vida no hubiera conseguido nada porque ahora ataque y me mata igual de todas las formas bueno pues hay que ver las cosas más claras cuando está Voltaic ahí hay que ver qué runas tiene y qué monstruos tienes pero bueno no pasa nada de tres luchas dos ganadas tampoco está tan mal ya tengo 5 millones de oro que están aquí esperando ¿para qué? pues para subir el edificio de runas que esto ya lo he dicho ya un montón de veces pero bueno es para eso y nada pues a la mazmorra a hacer cositas está también dándole de comer por cierto a algunos monstruos para intentar mejorar un poquito de cara a la guerra que está inminente no mucho porque los monstruos que he subido pues son los normales y corrientes pero bueno voy a hacer mazmorra de comida para ver si puedo subir un poquito más y por lo menos si tengo un par de turnos de guerra voy a poder hacer unas luchas decentes y llevarme a alguien por delante si es posible venga vamos para allá bueno y como os decía pues eso que es que estoy petadísimo y como ya todos los días habéis visto que estoy trayendo los vídeos igual tres vídeos todos los días todos los días pues es que el día no tiene tantas horas la verdad al final me quito horas de sueño y y claro trabajando pues eso ha pasado he comido hasta media tarde y me he relajado un pelín y nada me he quedado sopa y ha sido imposible grabar me he despertado tardísimo digo madre mía los vídeos que no los subo hoy me van a comer los suscriptores ya veremos que va a pasar pero bueno en fin estas cosas pueden pasar venga primera batalla ganada sin problemas las mazmorras pues ya sabéis que no no revisten ningún problema normalmente excepto las mazmorras estas raras que se han marcado ahora la gente esta que necesita requisitos especiales y la lástima es esa que como no tengo tanto tiempo pues no puedo estar viendo a ver que necesito y que no necesito de hecho empezaba a mirar a ver cuál sería la siguiente opción bueno sí que llegaba a verlo del todo miento estaba mirando a ver cuál es la siguiente opción que puedo poner a cruzar y tal para conseguir un legendario pero no no tengo opción ninguna me faltan algunos monstruos para poder hacerlo y uno de los que sí podría conseguir pues tiene sólo un 5% de probabilidad de sacar el huevo porque la combinación no es la mejor entonces claro entonces pues es un locurón como que me puedo tirar tres días ahí intentando sacar el épico que necesito para empezar a hacer el cruce pues nada pues podemos esperar a que me salga un otro épico necesario y poder seguir con los cruces a ver que me despisto ya no sé ni lo que estoy haciendo este está noqueado pero puedo matarlo aquel también está noqueado este no vamos a matar a este primero que nada vamos a ver fosfenos por acá a este que se ha despertado que más morra más rara ¿no? tener que hacer ahí seis turnos de ataque es raro normalmente me vale con menos venga y uy ¿dónde voy yo con la barrera? y con flecha terminamos otra victoria para nosotros seguimos consiguiendo tomates que además los voy a utilizar ya mismito sí que me quedan legendarios por subir pero me gustaría eso subir un poquitín en los monstruos de de la guerra para poder hacer cosas mejores vamos a ver tomate un pedazo de ataque y con circuncén y tal si no falla ninguno va a su casa los tres hoy video cortito por lo que veo porque ya habéis visto que el pvp ha sido rapidín rapidín vale pues vamos para allá bueno quiero aprovechar también como siempre los videos pues para daros las gracias a todos a todos de que pues bueno el canal sigue para adelante es cierto que hemos perdido muchas visitas no sé por qué será no sé si es que Google todavía no Google y Youtube todavía no las han contabilizado todas o qué pero hemos tenido ahí un fuerte bajón de hecho estábamos haciendo unas dos mil visitas diarias al canal y hoy han sido solo mil o sea la mitad no creo que se deba en cuanto a los videos porque los he ido trayendo igual de todas formas al canal es cierto que la calidad no es la misma cuando estás trabajando porque vas más cansado los ánimos no son iguales entonces pues es posible que haya mermado un pelín la calidad de los videos pero no creo que sea suficiente como para bajar mil visitas aún así de todas formas a todos los que me visitáis diariamente y veis mis series pues encantadísimo con vosotros daros las gracias por supuesto porque sin vosotros pues no hay nada aquí ni videos ni series ni nada de nada y nada pues ya remontaremos poco a poco con paciencia y tesón pues los suscriptores van subiendo entre semana ya lo veis poquito a poquito el fin de semana siempre crecen un poquito más y bueno lo único que quería pues es al que os guste el canal y los videos pues que aparte de que os suscribáis pues que difundáis el canal pues compartiendo los videos en facebook o en twitter o donde os parezca o con los amigos y a ver si así crecemos un poquitín más y bueno pues ya sabéis cuanto hay más de todo pues todos más contentos realmente y se intenta hacer cada vez mejor para que disfrutéis con los con los videos y con las cosas que hacemos venga pues ya hemos terminado con las malmorras y ahora vamos a cambiar al laberinto de los videojuegos no creo que tenga mucho aquí de hecho no puedo ni mover ni hacer un movimiento vaya full de estambul y ya veis que solo me quedan dos con tres días de 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 tiempo para hacerlo me imagino que estos dos movimientos los podré hacer aunque sea terminando la mazmorra de 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 comida u otra mazmorra me darán algún movimiento más cuando recojo los los materiales y bueno lo dicho pues eso que el canal va bien pero que hay que darle un empujoncito y así que si me ayudáis en ese aspecto pues sería de agradecer que más quería hacer yo porque ya no sé me pongo a hablar y ya no sé ni lo que digo ni lo que hago a ver nadie ha cogido toda la comida todo el oro las luchas ya están hechas el laberinto también estoy haciendo estoy repasando y ya no sé ah sí alimentar los monstruos madre mía se me va la pinza se me va la pinza ay señor bueno pues aquí tenemos a los monstruos que ya veis los tenía en nivel 10 pues he podido subirlos a nivel 19 a los dos a estos dos concretamente pero bueno no es mucho ya sé que no es mucho pero vamos a intentar hacer algo con ellos a ver guardatejados provoca bastante daño de tinieblas y puede reducir el daño pues casi que la voy a cambiar ¿no? directamente ya está por esta porque es que los de tierra tampoco es que me gusten mucho mira voy a cambiarla por esta venga otra que tenemos aprendida le damos un poquitín más de comer y bueno ya se queda en nivel 21 ya es una cosa más decentilla de momento y a esperar a que lleguen las luchas que no debe de tardar mucho no me he fijado exactamente cuánto tiempo falta pero no tardará mucho y lo he dicho chicos muchas gracias a todos espero que sigáis ahí espero que me ayudéis un pelín en el canal y ya sabéis si os dais like compartís o comentáis se agradece muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo de Monster Legends un saludo a todos ¡hasta luego!